Bienvenido a este episodio, aquí hemos venido hoy a Málaga, al kiosco de Teregalejo, a ver lo que picoteamos. Pues mira que buen picoteillo me han preparado, con sus serranitos, sus chorizos, sus quesos, sus croquetas de gamba, sus torrencillos y su tortilla a su bahía, con estos pedazos de vista. Tortilla al corte. Una milla de alioli a cucharada. Acompañado de unos torrencillos. Con un poco de pan. Y una milla de chorizo, tuahillo. Con un buen serranito. Y para terminar, una croqueta de lambutino. Un poco de azuqui. Y con mi coque, mirad que ambientazo. Vamos. Vamos a por el postre. Cartichuqui de rosada. Al corte. Un saludo. Un saludo. Y que iba a la comida.